Chapanita de tamaño En la venta de Luciana vendieron la postranquita José y Don Simón Estrada pagaron más de once mil Son del rancho Moladeras de Río Verde por San Luis Josué Buitrón allá en Houston se las enseñó a salir Después que en Luciana Downs le dieron una escuelita Para el futuro y tarde pagaron a la yeguita La bolsa con setecientos entraba a la dinamita En los rayos ciento uno del espín se sorprendieron Un piezo de marco estrejo y el marco de los piedreros David Alvarez montaba y Salles ganó el dinero En los rayos del millón no corrió con mucha suerte Guadalupe Lucio Ayoki a la Eiza y a Slempiante Josué Buitrón cuando entrena sabe lo que le conviene En un steak salió mal Se tropezó desde el brinco La niñera a su puerta alta La niñera a su puerta alta